Existe en Japón un tipo de bares calientes únicos en el mundo, llamados Happening Bar, y tienen una experiencia íntima compartida, ya sea viendo o participando. Parece contradictorio en una sociedad tan censurada en el tema de las caricias mutuas. ¿Cómo es posible este suceso? Voy a tratar de explicar de manera simple qué es un Happening Bar desde mi experiencia. Pasaba por Cabuquicho con unos amigos mexicanos, buscando una noche de relax luego de las extenuantes horas extras de trabajo de la semana. Y uno de mis amigos de copas se encontró con su jefe. Era más joven que nosotros, de unos 20 años aproximadamente. Era muy callado, pero se notaba que invertía en su apariencia. Desde la vestimenta hasta los accesorios, y ni qué decir de su auto. La verdad mi nivel de japonés no es muy alto, pero lograba entender algo de la conversación. Le contó que iba a un Happening Bar, pero que ninguno de nosotros podría ir, por ser extranjeros, y mucho menos por no tener invitación. Nos quedamos intrigados, y dijimos, tenemos que ir. A los latinos nos gustan los retos, y al fin y al cabo, si había que invertir en una experiencia nueva, lo podíamos hacer. Nos quedamos intrigados, y dijimos, tenemos que ir. A los latinos nos gustan los retos, y al fin y al cabo, si había que invertir en una experiencia nueva, lo podíamos hacer. Insistimos varias veces hasta que su jefe hizo unas llamadas, y nos consiguió un código de ingreso. El precio era de 150 dólares. Lo discutimos, y acordamos acceder al precio pactado. Tuvimos que esperar los códigos, y finalmente estábamos rumbo a esta novedad. Nos adentramos en unas calles vacías, y luego subir a un edificio común y corriente sin nada llamativo. Subimos al séptimo piso, y no había nada fuera de lo normal. Solo un logotipo en la puerta. Para ese momento, todos estamos con un gran signo de interrogación sobre la cabeza, pensando que sería una noche para el olvido. Pero esto estaba muy alejado de lo que veríamos, y disfrutaríamos aquella noche. Ingresamos y vimos varios grupos muy distintos entre sí. Japoneses solos, parejas niponas, y al fondo, nosotros. No terminamos de entender qué era lo especial. En ese momento nos sentimos estafados. Sin embargo, todos los tragos estaban incluidos. Decidimos tomar como vikingos, ya que todo estaba pagado. Hasta que subimos al siguiente nivel. Olvide mencionar que antes de ingresar te dan una llave para dejar todo el contacto con la realidad. Prohibidos celulares o cámaras o tecnología. Ingresas a un piso distinto, y vimos varias puertas. Puedes elegir sin temor. Hay cuartos vacíos donde ingresas y tienes una vista panorámica a través de una luna parejas teniendo intimidad. Ahí viene el primer tema. Puedes participar si ellos te aprueban o tentar otra habitación. Uno puede salir y entrar a otra habitación, y continuar hasta encontrar lo que quieras. Sin embargo, en cada habitación puedes tomarte horas. Porque si le gustas a la pareja o a la japonesa, puedes quedarte hasta cinco horas como máximo. Desde la primera habitación decidimos separarnos, y cada uno elegiría su camino. La verdad, no sabía que existía algo así, y para mí fue una experiencia nueva. Pasé varios minutos explorando hasta que me llamó la atención una en particular. Había una japonesa sola en la cama, y su pareja estaba sentado mirando. Ella llevaba puesto una lencería negra y unas esposas de peluche en las muñecas. Parecía increíble que una mujer así tuviese que aguantar las fantasías de su pareja, ya que era obvio que podía tener a quien quisiera. Parecía sacada de un hentai, voluptuosa, piel perfecta, piernas largas, cuidada hasta el detalle más mínimo. El cuidado de sus piel, manos, cabello, incluso sus pies era impecable. No llevaba maquillaje alguno, lo que permitía apreciar su belleza natural. Como podrán imaginar, elegí esa habitación. Ingrese mientras su pareja me decía dozo, mientras señalaba aquella modelo japonesa. Para los que no sepan, dozo significa algo así como, adelante, pasa, continúa, no lo pensé mucho y trate de no parecer muy desesperado. Deje que todo fluyera de manera natural. Ella se encargo de quitarme la ropa. Por momentos me olvidaba que teníamos no solo un espectador sentado al lado, sino varios más detrás de la ventana. Trate de no darle importancia y concentrarme en lo importante. Pensé que por lo pagado había recibido mucho más de lo que pensé. Si volviera en el tiempo, pagaría hasta tres veces más por lo vivido aquella noche y estaría bien pagado. Ella me dijo que no veían muchos latinos en ese bar y que era el destino que estuviera ahí, definitivamente lo era. Trate de comunicarme en inglés, ya que me expresaba mejor en ese idioma, y ellos hablaban muy bien el idioma, lo que nos permitió desarrollar todo de manera más natural. Procedí a besar cada parte tomándome mi tiempo en cada detalle. Los sonidos que producía ella eran un espectáculo. En la mesa de noche no solo había protección, sino varios tipos de juguetes. No me considero conservador, pero tampoco tengo mucho mundo. Esto era nuevo para mí en su totalidad. Simplemente dejé que todo fluyera. Luego de varios minutos de besos, debo aclarar que la japonesa no quería ser besada en la boca, aunque no se quejó para nada de las otras zonas, ella me puso la capucha. Procedí de manera lenta, suave y armónica, llevado por la música Chill Out del ambiente. Se empezó a mover más y más pronunciadamente, exigiendo que aumentara la velocidad. Trate de demostrar mis habilidades con otras posiciones, sin embargo me había aprisionado con sus largas piernas alrededor, impidiendo que salga y presionándome hacia ella. Cada vez más, gritaba con cada embestida. Ya había perdido la noción del entorno y nene me enfoque al 100% en el acto. Era la primera vez con público y para esto ayudó mucho los submarinos que había tomado previamente. Esto es cerveza con un shot de tequila dentro. Al estar pegados, la levante y cargue. Tal como suponía, no pesaba nada. Y con ella cargada, pude ver al lado como su acompañante redondeada, sus ojos lineales. Era un poco perturbador, pero decidí no hacer caso y continuar hasta el final. Ya estaba el ambiente cargado por el sudor y los cuerpos resbalaban fácilmente uno contra el otro. Finalmente, en un estallido y al unísono, terminamos con un final justo para la ocasión. Lo primero que pensé era en repetirlo, pero una de las reglas es no intercambiar información. Tampoco habían teléfonos para registrar nada, así que de forma natural nos despedimos. Por el auditorio creo que así fue, y quiero recordarlo así. Una vez reincorporado, busqué a mis amigos de farra, ya que quería contarles lo sucedido, pero, la verdad, no quería encontrarme con alguno de ellos en pleno, así que decidí esperar en la barra. Decidí recuperar gas con algún trago exótico, pero no hay mucha variedad. No pasaron más de diez minutos hasta que apareció mi colega con una cara de felicidad, que no se le borraría en toda la noche. Para mi sorpresa, no había participado en el acto. Solo había visto de cerca todo, y eso le pareció increíble. Yo esperaba pacientemente para contarle lo propio una vez, acabar a su relato. Pido una cerveza con tequila para empezar mi historia, y veo cómo sale la pareja que había compartido esos momentos de unión. Me quedé inmóvil viendo cómo pasaban mientras ella a lo lejos me vio, y le despidió con una sonrisa. Eso significó la estrellita en la frente que esperaba. Rápidamente le dije, mira para allá antes que se vayan, la vio y le pregunte qué te parece. Observo detenidamente y dijo, ten puntos. Esa fue la señal para contar al detalle lo sucedido. Este tipo de bares son más comunes de lo que uno podría imaginar. Los nuevos tiempos han permitido integrar a latinos en esta de experiencias, y los otrora tradicionales japoneses ahora buscan nuevas experiencias. No dudo que ellos lo ven como algo exótico y algo que puede añadir picante a estas experiencias, que tienen varios años establecidas en la dicotomía de la sociedad japonesa, que demuestra una dualidad que convive en lo contradictorio y secreto a voces. Los que tenemos la oportunidad de trabajar en cualquier empresa japonesa, sabemos lo importante de sus rituales. Les aconsejo que se arriesguen y pregunten a los japoneses jóvenes acerca de, esto expresen sus ganas de conocer estas experiencias. En mi experiencia, si eres responsable, respetuoso y trabajador, no te van a negar esa oportunidad. Luego que experimente lo narrado, le pregunte a un compañero que trabajaba conmigo. Yo trabajé varios años en una empresa que suministraba la comida precocida para los 7-Eleven y puedo dar fe que son bastante amigables si sigues las reglas. La siguiente saga será de la experiencia con las bellas durmientes en Japón. Arigato.